Hoy en Super Smash Bros Ultimate les voy a mostrar los combates que fueron pedidos por los suscriptores El primer combate fue pedido por el suscriptor Yoshi y sus amigos Los escenarios elegidos para el primer combate son Sueño de comida Y Pueblo Smash Los combatientes elegidos para el primer combate son Red Pac-Boy Garfield Dieselbell Yoshi Top Man Yonara Pac-Boy 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 Camino Pac-Boy Pac-Boy Tabag Pac-Boy Closed Dan policies ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Los escenarios elegidos para el segundo combate son... Galaxia de Mario y Mansión de Luigi Los combatientes elegidos para el segundo combate son... ¡Homit! ¡Morion! ¡Gracias! ¡Kuigi! Ahora sí que empiece el segundo combate... ¡Kuigi! ¡Puigi! ¡Gracias! 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 ¡Behold my ultimate power! ¡Gracias! ¡Kai! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Plaer 2! ¡Defeated! ¡Super Sonic style! ¡Ambudable plan! ¡Defeated! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡FG! ¡Win! 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 El tercer combate fue pedido por el suscriptor Nicolás Oviedo. Los combatientes elegidos para el tercer combate son... Reino Champiñón Yu. Y Rito de la Linterna. Los escenarios elegidos para el tercer combate son... Dombly. ¡Machandage! ¡Win! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pat поверх! ¡Suscríbete! Nom 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 N el combate son NUBI NACO NUBI MARIO NUBI SHONIC NUBI SHONIC NUBI SHONIC Ahora sí que empiece el cuarto combate 3, 2, 1, GO ¡Bienvenidos 3 a 2021! ¡Gracias! 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 no te olvides de dejar tu comentario suscribirte al canal y dejar tu like para más vídeos